Hola, mi nombre es Yamilé Rodríguez. Estudio en la Universidad Estatal Amazónica en la carrera de Comunicación Social Paralelo A. El día de hoy les daré a conocer acerca de la comunicación y sobre el malecón Guayacupullo. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. A través del proceso de comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Elementos de la comunicación. Emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación, ruido, retroalimentación, contexto. Cruzando el puente, el recorrido sigue por 1.7 kilómetros, a orillas del río, por un sendero que permite el contacto directo con la naturaleza. Después del primer puente, podemos encontrar el Hotel El Jardín y la Ostería Flor de Canela. Existen además áreas para un día de campo, canchas deportivas, juegos infantiles y tramos en que podrás escuchar el trinar de las aves y conocer gigantes árboles endémicos. Antes de llegar al segundo puente, podemos ver que se encuentra el Parque Etnobotánico Omael. Es así que el sendero ecológico del malecón Boyacupuyo pareciera ser el producto del ingenio internacional de la selva, al presentar distintas opciones para relajarse y divertirse en un mismo lugar. La ciudad está presta para la construcción de un espacio físico adecuado con áreas de esparcimiento, entretenimiento y de actividades culturales. Te invito a conocer mi querida región amazónica, la cual abarca una gran cantidad de flora y fauna.